Ah, ok, aquí están a mi izquierda. Sí, los DOFAL. DOFAL, fusil HK 5.56-1. Solo son armas de uso regular en la Fuerza Armada, ¿no? No, no, no. Ok, tégame aquí. Ok. Subametralladora 3. Déjeme ponerme al lado de allá. Rifle 30-30-2. Este es uno, que como ven tiene fabricación también carcelaria. Sí, tiene componente, ¿no? Componente de fabricación carcelaria. ¿Postos, ponte el tamaño? Escopeta, 5 escopetas. Allá están, ¿no? Pistolas 9 milímetros. 39. Son las armas de mayor presencia, ¿no? Dentro de este tipo de actividad ilícita. Siempre que hemos hecho la incautación de este armamento, lo que más hemos encontrado es armas de este tipo. Revolver 4. Esto es de tambor. Para un total de 56 entre pistolas y revólveres, ¿no? Pistolas, revólveres, fusiles, subametralladoras y rifles y escopetas. Municiones. Un total de municiones de 11.446. Ahí están de todos los calibres. 5.56, ¿qué es la de la HK? 5.56 de HK. Para fusiles FAL. Esa es la de FAL. 7 de 62, ¿no? Sí, la de 2. Para fusiles FAL. 4.461 de 5.56, 1.281 de 7.62 por 39, 54, de calibre 40, 167, calibre 30, 30, 118, también L, ¿no? Y calibre 30, 30, C, 104. Balas calibre 9 milímetros, 4.786, calibre 45, 41, balas calibre 32, 136, balas calibre 38, 64, cartuchos calibre 12, esos son los de escopeta, 234. Cargadores. ¿Los cargadores dónde están? ¿Están ahí mismo abajo? Cargadores para pistola 91 y cargadores para fusil 26. Y explosivos, ahí tenemos ese peligroso explosivo conocido como C-4, de esos se consiguió un kilo, se usa con ese detonador que tiene Wilmer Apostol en la mano, esos detonadores eléctricos, ¿qué impacto tiene esa cantidad? El C-4 es un explosivo más que todo. El general Romero Figueroa. Para destruir, para destruir cualquier edificación. Sí. Estamos hablando que una cantidad como esa, ¿qué capacidad de destrucción tiene? Sí, ahí son dos kilos, ¿no? Sí, sí. ¿Casi un kilo? ¿Casi un kilo, sí? Ajá, y granadas, conseguimos 12, 12 granadas fragmentarias. ¿Y una, y la otra? Esa es una fragmentaria, pero es de extensiva, la redonda, la que no tiene esquina. Toma, por favor. Ok. La droga, un envoltorio. ¿Eso qué es? ¿Presunto qué? Es de presuntado piedra, carajo. Carajo. ¿Qué peso tiene con el empaque? ¿Cómo el que? Bueno, gracias, Wilmer. Podemos decir que con lo incautado y de acuerdo a las informaciones, de acuerdo a la revisión que ha hecho el grupo de respuesta inmediata de custodia, estamos seguros de que ya no quedan armas en el penal. Sin embargo, el grupo seguirá haciendo rastreo, revisión, y bueno, le voy a dar la palabra a Wilmer, después la gobernadora y el general Romero Figueroa, para que también den un mensaje al respecto de este trabajo en conjunto que organizan los organismos del Estado para combatir las mafias que se encargan de traficar con estos objetos y con estas armas dentro de los penales. Y también, por supuesto, todo enmarcado dentro de la gran misión a toda vida Venezuela, porque nos interesa combatir realmente desde el centro el corazón de estos mafiosos que no tienen contemplaciones con nada y que pretenden, además, un funcionario corrompido, es la vergüenza y la traición tanto para los funcionarios honestos, que son la mayoría, que trabajan en todas las instituciones civiles y militares, y para la patria. Entonces, que entiendan que nosotros vamos en serio y que tenemos, vamos recabando elementos y elementos para acabar definitivamente con esas mafias. Insisto, no les tenemos ningún tipo de temor ante las amenazas que siempre por allí afloran. Estamos cumpliendo una tarea y seguramente otros que vengan después de nosotros, por eso no le tememos a las amenazas, lo harán mejor y con mayor entrega.